Soy el ingeniero Miguel Ángel Sosa, decano de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional y con mucho gusto estoy asistiendo a esta primera reunión convocada por el INTA San Pedro para poder articular actividades entre las distintas instituciones educativas que hoy aquí nos congregamos. Mi expectativa va más allá de todo esto porque creo que seguramente después habrá instancias donde no solo articulen las instituciones educativas sino todos los entes que tienen que ver con esta necesidad de desarrollo tecnológico, innovación, formación, capacitación en general para en el caso nuestro poder poner a disposición nuestra facultad y las carreras de ingeniería al servicio del desarrollo y la innovación de estas actividades que lidera el INTA en la Argentina.